Segunda vuelta, se está acercando la segunda vuelta, la segunda oportunidad para reemprender el camino que quizá llegó ya, pero que no ha estado todavía. Nosotros pensamos que... Pensamos que va a ser ya la definitiva, que vamos a volverle a ganar a la mafia del poder. En julio del 2012, nos robaron la presidencia en el 2006, pero hemos seguido luchando y vamos a lograr que haya un verdadero cambio en el país. Es necesario, ya todos sabemos lo que está sucediendo. Si no nos hubiesen robado la presidencia, no estaría así el país. No estaríamos en esta decadencia, en esta grave crisis económica, de bienestar social, en esta crisis de inseguridad y de violencia. Por eso, tenemos mucha fe de que vamos a volver a ganar en el 2012. 40, 50 mil muertos en una guerra inútil. Estúpida. ¿Esta guerra se pudo haber evitado? Sí, desde luego. Caderón le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto. No sabía lo que iba a enfrentar. No se puede resolver un problema que tiene como origen la falta de oportunidades, de empleo, la falta de opciones para los jóvenes que se les han cerrado las puertas. No tienen posibilidad de trabajo ni de estudio. No se puede enfrentar eso. Con venidas coercitivas, con el ejército, con la policía, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Hay que atender las causas. Hay que crear oportunidades de empleo. Bueno, celebramos el gol de México. Capitán Pollo Capitán Pollo Capitán Pollo Capitán Pollo Capitán Pollo Escuchen las pecas Este es el grito de unas pecas mundialistas Vean la jugada que bien Fierro que el jugador hace y luego Capitán Pollo punta adentro México está ganando el partido gozamos el tri con el parazón y con el fútbol Chucho Ramírez una pelota diagonal muy buena, la recuperación que viene esta tía mira, segundo palo Fierro sabe que no puede encabezar a Duero la regresa al área y la gente vende el otro buen gol buen gol me decía señor que tenemos que sacar adelante al país devolverle la alegría a nuestro pueblo que no solamente sea con goles de la selección la alegría que no sea así que no sea como se acostumbraba durante el imperio romano pan y circo que dure más de 90 minutos y que haya pan también que haya visto señor en América en general eh gobiernos de izquierda están están saliendo ahora de estos seis años que que usted estuvo sin la oportunidad de ser el cargo que ya no varios movimientos de izquierda el último en Perú un poco extraño porque este candidato era totalmente de izquierda y ahora hay un poco de rareza acercamiento con Estados Unidos cosas así pero esto es bueno para el movimiento de Morena si el triunfo de Ollanta en Perú es un avance porque lo otro era el horror la derecha peruana es lo que pasa aquí se padece de una derecha retrógrada de una minoría rapaz que no quieren ningún cambio en beneficio del pueblo que no les importa el país por eso creo que lo que ha venido pasando en toda América Latina es bueno para nuestro movimiento y espero que en el 12 se den los cambios en beneficio del pueblo y de la nación mucha gente señor mucha gente la televisión adormece la televisión engaña y mucha gente en verdad piensa que usted es distinto a la forma de sus planteamientos mucha gente incluso tilda de locura algunas acciones suyas si qué decirle a esta gente pues que no soy como me pintan que lógicamente los medios de comunicación en particular la televisión pues no quieren que haya un cambio porque la televisión televisa están en manos de la mafia del poder de los que han saqueado a México y de los que son responsables de la tragedia nacional entonces ellos no quieren perder sus privilegios y como tú dices dominan los de la mafia del poder con el control que tienen de los medios de comunicación de manera particular por el control que ejercen de la televisión de Televisa en especial entonces si atontan a la gente anestesian a muchos pero yo espero que la gente despierte y que se den cuenta de que es necesario el cambio acerca de que estoy loco mire a todos los luchadores sociales los tratan de locos a quienes son ahora nuestros héroes los trataron de locos Hidalgo era acusado de demagogo a Juárez le llamaban indio apestoso a Madero loco espiritista cabilla zapata lo pusieron de bandidos y miren las calles principales de todos nuestros pueblos llevan sus nombres entonces eso no me preocupa además más atrás más allá a Jesús Cristo lo crucificaron también lo llamaban loco al morotador del pueblo lo seguían lo enfiaban hasta que lo crucificaron los poderosos de esa época y miren estamos hablando de el luchador social más importante que ha habido sobre la tierra que predicó el amor al prójimo entonces tengamos confianza de que la gente va a tomar conciencia y va a apostar por un verdadero cambio y va a apostar por un verdadero cambio más información de que el Gracias.